Sí, en esta jornada, en el Colegio de Abogados, lo que hacemos es poner en debate con el sector de abogados, de quienes están en el ejercicio de la profesión, gente vinculada a la justicia, y en el caso, bueno, de Menado Tuerto, también con la oficina municipal, con las oficinas municipales y comunales de la región, con LIDECO, que es la organización de consumidores de mayor trayectoria en nuestra provincia, poner en debate lo que va a ser el proyecto de ley que proponga el Poder Ejecutivo a la legislatura. Es un proyecto que ya está en su redacción, ultimando los detalles técnicos, de técnica legislativa. Es una ley que, entendemos, viene a mejorar los procedimientos y las posibilidades que tiene el consumidor de resolver su reclamo, de resolver los problemas cotidianos de la gente de la manera más rápida posible. Esto ya lo hemos hecho en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, en oportunidad del mes de marzo, cuando se dio el Día del Consumidor, ahí todavía se estaba armando el proyecto. Y bueno, ya hemos hecho en Reconquista, hoy aquí en Menado Tuerto y la semana que viene en Rafaela, discusiones en la propia sede de los colegios de abogados. Queremos seguir recolectando del debate, del intercambio de ideas, lo que va a ser, insisto, de esta redacción final, para que en las próximas semanas el Poder Ejecutivo, con la estampa del Gobernador Perotti, envíe la ley a la legislatura. Este proyecto se aborda ante la necesidad que tiene la comunidad santafesina, tanto de usuarios y consumidores, que somos todos y todas, como también el propio sector comercial, porque es una deuda de 29 años que tiene la provincia de Santa Fe, desde que se sancionó la Ley Nacional de Defensa del Consumidor en el 93 y desde que en el 94 la Constitución jerarquiza estos derechos, que no contamos con una norma de procedimiento. Así que esta va a ser la primera vez que un gobierno provincial aborde esta temática que tiene que ver con nuestro día a día, con el cuidado de nuestros intereses económicos, todas las cuestiones que nos vamos planteando día a día, desde el transporte, la alimentación, los servicios, los medicamentos, numerosas cuestiones que tienen que ver con esta temática y que no se habían abordado con la seriedad que hoy en día estamos tratando de evolucionarlo y que además, antes de contar con la normativa, inclusive desde que asumimos la gestión con el Gobernador Omar Perotti, lo venimos trabajando día a día y venimos realmente innovando en la materia.